La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Una de las tesis centrales que maneja Tomás Piketty en su libro más reciente Capital e Ideología es la de que en los años 70 al 2000 se dio una recomposición del mercado electoral de manera que, por un lado, participaban los partidos de izquierda con las clases populares, con intelectuales progresistas y, del otro lado, la gente acomodada, la gente a la que le estaba yendo muy bien en lo económico y que planteaban una concentración mayor aún de la riqueza. Señala que eso está cambiando en este principio de siglo. Señala que la emergencia de lo que algunos llaman populismo, o sea, una izquierda muy, muy centrada en terminar con la pobreza y la desigualdad, y la derecha más radical, más autoritaria, más intolerante, han sustituido a las fuerzas que mencioné. En México eso lo estamos viendo hoy muy, muy gráficamente. Por un lado, está el partido Morena, encabezado por el presidente de la República, empecinado en apoyar a los más pobres, en invertir grandes cantidades de recursos para aliviar la pobreza. y, por otro lado, está la parte más rica del país, a la que ahora se está sumando la gente que tiene mayores ingresos del mundo de los intelectuales. Hace unos días apareció en la prensa un desplegado que señala que hay que unirse toda la oposición en contra de Andrés Manuel López Obrador para impedir que avance el autoritarismo y para defender a la democracia. Quienes encabezan el grupo de abajo firmantes son dos personajes importantes en la vida intelectual del país. Uno ha sido por mucho tiempo el dueño de Letras Libres, la revista de derecha, que se llama Enrique Krause, y otro es el dueño de la revista Nexos, que durante mucho tiempo fue la revista que publicaba artículos de raíz socialdemócrata. Allí abrevábamos una buena parte de la izquierda que nos gustaba conocer la evolución de la lucha política, sobre todo en Europa. Pues bien, ahora ambos equipos de comentaristas se han unido y señalan que hay que detener el autoritarismo. Sin embargo, no dan ejemplo ninguno de que pruebe su dicho de que hay autoritarismo y de que vamos para más. Su propia acción, ellos son comentaristas cotidianos de la radio, de la televisión, tienen la hegemonía en radio y televisión, en donde un día sí y otro también le pegan a Andrés Manuel López Obrador, quien en la mañanera se defiende, usa su derecho de réplica y se da el debate, ahí se orienta el debate nacional. No hay más que ejercicio de derechos y de libertades. Eso es lo que ejercen los intelectuales y los empresarios más ricos de México y, por otro lado, eso es lo que ejercen Andrés Manuel López Obrador y mucha gente que utilizamos las benditas redes sociales para expresarnos. Sin embargo, también ellos utilizan una mentira para abrir paso a su planteamiento de que las oposiciones de derecha e izquierda se vuelvan a unir. Ellos llaman al PRI, al PAN, al PRDA que vayan juntos en las elecciones del año próximo y señalan que es de no hacerlo, Morena otra vez va a hacer trampa para obtener una mayoría en las cámaras legislativas. Ellos no admiten que la elección del 2018 se llevó a cabo bajo las reglas que ellos aprobaron en las cámaras cuando eran mayoría. Ellos no admiten que el año 2018 los candidatos fueron registrados por el INE de acuerdo a esas reglas. La campaña se desarrolló bajo esas reglas. El INE y el Tribunal Electoral calificaron esa elección y la calificaron como legal. Y ellos mismos asignaron los diputados y los senadores a cada fuerza política y Morena obtuvo una amplia mayoría. Se quejan de que hay una sobre representación de Morena, pero el hecho es que en esas leyes el PRI y el PAN aprobaron que los partidos mayoritarios podrían sobre representarse hasta un 8%. Eso lo hizo el PRI y el PAN cuando fueron mayoría. Y esos intelectuales nunca se quejaron de esa sobre representación. También señalan que para que las cámaras sean un contrapeso del Poder Ejecutivo se requiere que la oposición tenga mayoría. Pero eso es una falacia. Allá donde hay sistemas presidenciales, como en Estados Unidos, pues ocurren en muchas ocasiones que las dos cámaras están integradas por una mayoría del partido del propio presidente. Eso ocurrió en la primera mitad del gobierno de Donald Trump. Pero también ocurre lo contrario, que la población le dé mayoría en las cámaras a partidos opositores al presidente. En la segunda mitad del gobierno de Donald Trump ya eso ocurrió. Hoy la Cámara de Representantes es mayoría demócrata, no republicana. Pero también hay algo muy importante. Muchos de los abajo firmantes en otro tiempo propugnaban por que México avanzara un sistema parlamentario. Yo mismo creo que eso debiéramos de hacer, ir a un sistema parlamentario donde las fuerzas políticas se vean representadas en el peso exacto de votos que les dio la población. Pero en el sistema parlamentario, el gobierno, el Poder Ejecutivo, surge del parlamento. Quien gobierna debe tener una mayoría en el parlamento. Si eso no ocurre, entonces el Congreso no puede designar gobierno. Y se da por disuelto el Congreso, tiene que haber otra nueva elección para ver si en algún momento se obtiene una mayoría. Eso acaba de ocurrir en España. El gobierno de derecha de Rajoy no tuvo mayoría en el parlamento y se tuvo que ir. y el gobierno de la izquierda del Partido Socialista Obrero Español tuvo que batallar dos veces, ir a la elección para obtener una mayoría. Esto es, yo no sé de dónde sacan que una regla democrática debe de ser que el parlamento sea contrario en cuanto a orientación política al Ejecutivo. Eso no ocurre en el sistema parlamentario, ni tampoco forzosamente en el sistema presidencial. La fuerza que debe tener cada partido, cada grupo político en el parlamento, no lo deben dar las reglas electorales, sino el voto de la gente. Así que, de ningún modo están defendiendo la democracia, están defendiendo esos intelectuales de derecha y de izquierda, los privilegios que obtenían en los 30 años de gobiernos neoliberales. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.